Oración de la noche de hoy lunes 31 de enero de 2022 Sean bienvenidos queridos hermanos a este espacio de oración de la noche. Vamos a ponernos en las manos de Dios a darle gracias por la jornada que termina, por el sueño que nos va a conceder y pedirle perdón por todas las faltas que hayamos cometido durante este día. Por eso con mucha fe iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pogámonos en la presencia de Dios. Por un momento separémonos del ruido que nos puede estar rodeando en este momento para entrar en intimidad con Dios. Y vamos entonces queridos hermanos a orar con el Salmo 16, un Salmo de David. Se titula, Tú eres mi bien. Yo digo al Señor, Tú eres mi Dios. No hay bien para mí fuera de Ti. En los santos que hay en la tierra, varones insignes, pongo toda mi complacencia. Se multiplican las desgracias de quienes van tras dioses extraños. Yo no derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré su nombre en mis labios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en Tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada. Porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a Tu fiel ver la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en Tu presencia, de alegría perpetua a Tu derecha. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por este salmo tan hermoso, con el cual nos alientas a enamorarnos más de Ti. Gracias, Señor, porque Tú eres nuestro refugio. Tú eres el único Dios verdadero, ante el cual nos rendimos, nos doblegamos. Te damos la adoración que solamente a Ti te pertenece. Te damos gracias, Señor, porque Tú nos has buscado personalmente. Porque has querido venir al mundo a presentarte, tal y como eres, a revelarnos el rostro del Padre, y mostrarnos el camino para llegar a estar un día con Él a Su derecha, como dice el salmista. Señor, no hay bien para mí fuera de Ti. Tú eres mi única delicia, mi deleite. Te doy gracias, Señor, porque Tú eres el lote de mi heredad. Tú eres mi heredad y mi copa. Tú eres mi riqueza. Tú eres todo para mí, Señor. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendito seas, Señor, porque moras en lo profundo del corazón. Hoy debo decir, como San Agustín, Tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Yo te buscaba afuera y Tú estabas dentro de mí. Gracias, Señor, porque moras en cada uno de nosotros. En esta hora de la noche, Señor, queremos pedirte perdón por todos los pecados que hemos cometido. Por las ofensas, te pedimos perdón porque no hemos hecho el bien que debíamos hacer, o lo hemos hecho a medias, de una manera que no es adecuada. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Cada uno de ustedes, queridos hermanos, todos nosotros, hagamos el examen de conciencia. Qué importante para avanzar en la vida espiritual examinarnos diariamente para poder enmendar aquello que podemos corregir en nuestra vida para reconocernos pecadores y alcanzar la misericordia de Dios. Piense si en este día le ha fallado al Señor y de qué forma lo ha hecho. Recuerde, traiga el pensamiento, válgase de la imaginación, que es un sentido interno que Dios nos ha dado, para volver a ese momento y con dolor en el corazón pedirle perdón a Dios por esos hechos concretos con los cuales le fallamos. Perdón, Señor, por las malas palabras. Perdón, Señor, por los malos pensamientos. Perdón, Señor, porque tal vez en el corazón hemos dejado que se albergara algún sentimiento malo. Perdón, porque hemos pecado de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión. Por eso, Señor, decimos en esta noche. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. En esta hora de la noche, queridos hermanos, démosle gracias a Dios por su amor, por su ternura, por la cercanía que tiene con todos nosotros, tan pequeños en el universo. Y Él ha querido hacerse hombre como nosotros, ha compartido nuestro sufrimiento, nuestras alegrías, la cotidianidad de nuestra vida. Por eso, te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en esta hora de la noche. Bendecimos tu santo nombre, el nombre más grande que está sobre todo nombre, ante el cual se debe de doblegar toda rodilla, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua debe proclamar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Gracias, Señor, por este día que nos has concedido vivir. Gracias, Señor, por todas las experiencias buenas, educativas que has tenido con nosotros durante este día. Gracias, Señor, por el don de tu palabra, con la cual nos alimentaste durante esta jornada. Gracias, Señor, por el compartir con las personas del trabajo, de mi casa, de mi hogar. Gracias, Señor, porque pones a nuestro alrededor personas buenas que nos aconsejan, nos ayudan. Gracias, Señor, aún por esos malos momentos que pudimos atravesar durante esta jornada. Gracias, Señor, por los dolores y sufrimientos con los cuales nos permites configurarnos cada vez más contigo. Gracias, Señor, por la oportunidad de acercarnos a ti a través de la oración. Vamos, queridos hermanos, a orar con el Magnificat, una oración bella, hermosa, que todos debemos aprendernos de memoria, la alabanza de la Santísima Virgen María, reconociendo las grandezas de Dios para con ella. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Cántico de Simeón, tomado del Evangelio de Lucas, capítulo 2, versos 29 al 32. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. En esta noche te pedimos, Señor, nos bendigas, nos guardes de todo mal y peligro, nos concedas una noche tranquila. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, gracias por estar en este momento de oración. Que Dios los bendiga, que Dios los colme de su infinita bendición. Amén. Amén.